ah, está fresquito, eh Bueno, acá estamos en un sitio bastante particular, el hijo más grande, el hijo más chico. Tonto y retonto. Bueno, no sé si vamos a pescar algo, pero estamos muy divertidos. Bueno, ahora sí, parece que se concretó, está bien, está bien, parece que se concretó el hombre concentrado. ¿Mantá la caña? Yo anuncio, el primer de la mañana, 10 y media de la mañana, disculpen si, si hago mucho blanco allá, me hace contraste con el blanco de mi hijo, pero la cámara me hace... jajaja 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 Bueno, muy bien Facundo, el primero, ese era lo que nos hacía falta para empezar. A ver, por el pescatitín, el chiquititín. jajaja 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 jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajaja Los que nos contó el primer pescado, Dios mío. Ahora no pescamos un pescado largo. En kilómetros de agua que hicieron este chico. Ay Dios mío, un pescado... La pesca está muy complicada. Nos costó mucho sacar el primero. Y Facundo en vez de matarlo y dejarlo ahí en un costado, se le cayó el agua. Pero el hermano dijo, no, nunca, nunca. Y el hombre... Se tiró para agarrarlo. El Bagren es diferente. El Bagren. Nunca andar siten. Nunca andar siten. Me esconden. Bueno, seguimos. Compulsor y pereceso. Una pesca muy distinta a la que acostumbro a hacer yo. Esto es distintísimo. ¡Estás cantita! Despacito, siten, despaciten. Adentren, listo, no recoges más. Ahí está, muy bien. El único que sacó dos pescaditas. Me gusta jugar. El chiquitito nos está pegando una pesca... Una manada. Una manada. Esa es linda pescadita, ¿eh? Esa es linda pescadita, ¿eh? ¿Eh? Esa es linda pescadita. Muy bien, chiquita. Seguimos. Acá el nene le está haciendo un tratamiento. ¡Te belleza! ¡Te belleza! Mirá, 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 mirá. Bueno. Acabamos de agarrar... No, no, no que es chiquito. No. Un pequerecho. Por fin. Por fin. Por fin. El equipo se está despertando. Muy bien. Muy bien. Seba. Vamos, Seba. Pero todavía no lo alcanzamos al amigo. ¡Quebrales! Bueno, acá mi amigo no se deja empatar. No se deja empatar de ninguna manera. Despacito, despacito, despacito. Despacito. Muy bien, ahí nomás. Muy bien. Está bien, bastante grande. Bien, Pato, bien. Ah, lo que pelea. Increíble. Mirá, mirá. Muy bien, Facu. Bien copiado. ¿Eh? ¿Viste lo que tiró? ¿Y cómo saltó? No, increíble. Tremendo. Gigante. Hermoso pescadito, mirá. 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 Muy lindo. Sí, sí, sí. Linda, linda. Muy bien, Facu. Ponete adelante. Mirá. Que arribita. Uy, que viene de la boquita. Muy bien, Facu. Muy bien, Facu. No, no, no. No, no, no. Viene ahí de la boquita. Mirá gravemente lo adentro. No, 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 no. Mirá como está la suerte. Así lo agarró. Genio. Me entero acá. Contablero. No. No, no. 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 ¿Qué te vas a sacar? No, no, no te lavo el acto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!